¿Dónde vamos a pasar? Esta calle del Cantón Joya Grande de Santiago Texacuangos se tiñó de sangre. Anoche fueron asesinados a balazos dos trabajadores de una empresa de cable. Los fallecidos no portaban documentos de identidad y al parecer fueron acribillados por pandilleros. Andaban sin camisa, supuestamente trabajando en ese panel de compañía de cable. Lo único que se sabe es que hicieron una llamada al puesto de la policía de Santiago Texacuangos y ahí les informaron que habían dos cadáveres, los agentes vinieron a verificar y nada más. En otro hecho, un motorista y un pasajero murieron tras sufrir un ataque armado. Varios sujetos se subieron al microbus de la ruta 140 a la altura del desvío de Apulo y luego le dispararon al motorista, quien junto a un pasajero resultaron heridos, pero murieron luego de ser trasladados a un hospital. La mano criminal también llegó hasta la colonia Miramar de San Juan Nonoalco, en La Paz. Un padre y sus dos hijos fueron asesinados a balazos adentro de un taller. Los fallecidos eran trabajadores y se congregaban en una iglesia. ¿Y ellos, ustedes los conocían? Como hermanos de la iglesia. Personas que, que, o sea, a usted le miraban con hambre, ellos se quitaban el bocado y se lo daban. Los fallecidos son los hermanos José Martín y Tomás Sebastián Grande, de 22 y 28 años respectivamente, y el papá de los jóvenes, Melesio Hernández, de 50 años, quien falleció en el hospital de Zacatecoluca. Otro hecho de sangre ocurrió en la colonia Las Violetas de San Miguel. Tres miembros de una misma familia fueron asesinados cuando viajaban en un carro, el cual fue atacado con armas de fuego. Entre las víctimas está una niña con síndrome Down y dos adultos. En lo que va del año, ya se contabilizan al menos 61 homicidios múltiples en todo el país. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.